¡Suscríbete! 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 Pues mayores resultados vamos a tener No les digo más y vamos con el video Bueno chicas, entonces lo primero que tenemos que hacer es conseguirnos un lápiz Para poder definir el tamaño que queremos Recuerden que siempre tenemos que coger un lápiz desde la punta de la nariz A lo que es empezar la cuenca de la ceja Para que de esta manera haya una mejor proporción para el rostro Recuerden que tienes que definir el tamaño correcto para tu ceja para poder depilarla Porque una vez depilada pues es muy difícil que crezca, no digo imposible Pero es muy difícil que crezca nuevamente la ceja Entonces agarramos por el marco del iris, de la nariz con el iris Para que sea la parte de la cuenca de la ceja Y de ahí sería la parte final, sería a lo que es la nariz y la parte del ojo Para la terminación de nuestra ceja Entonces primero tenemos que hacer eso para poder hacer como una línea imaginaria Que define donde vamos a empezar y donde vamos a terminar con la ceja Ahora, a mi me encanta principalmente pasarme el peine sobre, bueno, este cepillito que tengo Sin ningún tipo de producto, claro está Para peinarme haciendo, haciéndome trazos para arriba Para que haya una mejor combinación Y para poder sacar esos peritos pues que nos sobran, que no nos hacen bien O que pues están fuera de lugar Entonces a mi por lo general yo utilizo esta tenaza O esta como pinza que tengo Y me es mucho más fácil para poder hacerlo La verdad no me duele mucho Leí con otras pinzas así, sentía que me dolía Y luego ya nuevamente lo peino, ¿no? Para quitar los pelos o los residuos que tengamos por ahí Algún vello o algo de ceja Que pues nos esté sobrando Y principalmente pues después de ello lo que vamos a hacer Es ya utilizar nuestro lápiz En mi caso puedo usarlo también en gel Pero yo utilizo el lápiz que es el Clix Cosmetics de New York El cual es el número 2 Y me encanta porque va con el tono de mi color Recuerden que el color de las cejas tiene que ser un tono más oscuro al tono de tu cabello Para que dé una mayor imaginación que pues estamos rellenando con cejas naturales Que eso es lo que queremos dar Ese es el fin principal Lo que vamos a empezar es a rellenar lo que es la ceja Estamos rellenando la ceja Primero en las partes donde sería la parte inferior y la parte superior Ya luego la peinamos nuevamente con nuestro cepillito obviamente limpio Sin ningún tipo de producto Y si nos faltó delinear o sienten que les falta un poquito más de color Pues lo pueden volver a poner, ¿no? Y luego a rellenar Recuerden que la parte de la ceja al empezar lo hacen trazos de forma vertical Para que de esta manera creer o pensar que hay un crecimiento de la ceja En el caso de que su lápiz no funcione en el sentido de que es muy claro el tono Y lo quieren más oscuro pues como vieron en el video pueden agarrar el tema de lo que es un encendedor Pueden quemar la puntita claro con cuidado Y luego lo dejan enfriar por un segundo o dos Y ya está para que pueda pintar nuevamente Y va a ser un tono más oscuro del tono que estaba, ¿no? Ese sería un truco pues en el caso de que nuestro lápiz no pinte del color que deseamos Pues lo podemos oscurecer de esa manera Entonces solamente serían los trazos ya finales Cada vez que hacen trazos recuerden pasar el cepillo Para que de esta manera puedan difuminar el color y no se quede estático Si ustedes prefieren pueden echarse también un gel para que pueda la ceja no moverse En mi caso la verdad este lápiz me va bien No se mueven mis cejas y también como tengo muy pocas pues también por eso Entonces en el caso de ustedes pues si las necesitan pueden seguir Pues quedarían las cejas Bueno entonces ya terminamos con las cejas Ahora empezamos con las face times Bueno, me voy a hacer en el ojo izquierdo lo que me hacía antes Esvil abajo derecho los los frutos que te voy a enseñar para que... ...hay uno con justicia antes de estar previamente fuera ya He enseñado en una facultad para que pueden probar diferentes Sevens ...y como va a ser solamente que el puesto칠 ...y hace rápidaan o en un tubo aqui Yo no voy a hacerон Esvil en el mundo Y una vez me gustan los frutos abriglos Yo creo que es el video que es el video visual Para que vean la perspectiva de que me ganan las cosas Que me creen que me permite Y pues, lo estoy compartiendo Bueno, no está seguro si es que le admiro la tecnología Así que agarrar un lápiz El cual, desde el tren, la que quiero Yo utilizo el mismo que les mencioné Creo que me ha estado con muchos Y es el video que me ha dado Porque nos ha dado que me he realizado Y aquí y aquí Por otra vez, he creado Por otra vez, he creado Y con una chica Y con una chica Por otra vez, he creado Y esto Por otra vez, Es un video que me queríamos Y este video La historia es que me gustaron En Ja' Meio y el truco principal sería utilizar el tema de fuego, el encendedor, para darle un poco de calor a lo que es. Ten cuidado, dejarle al menos uno o dos segundos para que se enfríe, para no lastimarnos, porque no queremos accidentes y ya. Nos rezamos de medios a finales para tener un mayor alcance y que nuestras pestañas se vean mucho más largas. Ahora yo me uso el rimel, me olvidé decirles que es el Lash Power de Saison, el cual me encanta, da muchísimo, muchísimo volumen a mis pestañas y pues otra vez me volvió a manchar, yo siempre me la estoy manchando, así que no hay problema, solamente con un isopo bajado lo arreglamos. Y así vemos como queda el ojo izquierdo frente a lo que es el ojo derecho, la gran diferencia que se ve sin trucos y con trucos, se ve mucho más definido, mucho más volumen y pues sobre todo que te va a durar todo el día, como el otro ojo que no le implementamos nada y que no va a durar mucho. Y si ustedes prefieren también se pueden delimitar el tema de las cejas con un corrector para que haya mayor delimitación, digamos, y luego se lo pasan con una esponja y se quedaría así, más o menos. Si les sirvió estos truquitos de belleza, más que todo en las cejas y en las pestañas y lo van a aplicar, porque les recomiendo que doy fe y que sí dan resultados, pues y si les gustó sobre todo, pues denle una manita arriba y suscríbanse para crecer más en esta familia de YouTube y pues pueden rolarlo a todas sus amigas para que pues más o menos se den la idea de cómo podemos hacer nuestras rutinas de cejas y sobre todo, pues bueno, más precisas día a día, ¿no? Más o menos quedaría hacerlo así. No, 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 no Gracias.